Es verdad que desde el ayuntamiento y los responsables públicos no somos los que mejor investigamos, eso lo hace la universidad, no somos los que mejor almacenamos y distribuimos, eso lo hace el puerto y lo hace Enagás, pero sí que diseñamos las políticas para reducir el impacto medioambiental de la actividad económica que tenemos en nuestro municipio como otras ciudades de España y, por supuesto, tenemos grandes retos y desafíos de presente y de futuro. Se ha hablado del plan de movilidad sostenible mucho en estos últimos días en Cartagena desde que lo presentamos y ese es el documento, la estrategia, el gran reto que tenemos para contribuir a esa transformación necesaria para reducir, como digo, el impacto medioambiental de una serie de prácticas que tenemos en la ciudad y que tenemos que transformar y adaptar al futuro. Y, por supuesto, también tenemos el gran polo energético industrial aquí en Cartagena del Valle de Escombreras y es una oportunidad para transformarlo y seguir creciendo. Nuestra industria siempre ha sido motor económico de la ciudad y, como digo, de la región y de España y requiere de una gran transformación y una adaptación a los nuevos retos del futuro para contribuir al cambio climático y a esa buena práctica de las energías renovables. Yo estoy segura que el consejero delegado hoy se llevará también otros muchos proyectos buenos, positivos para Cartagena que generen empleo y que, sin duda, nos pongan en el mapa como una de las grandes ciudades que están haciendo todo lo que está a su alcance con la colaboración del Gobierno de la región de Murcia, el puerto de Cartagena y la Universidad Politécnica para seguir creciendo y seguir ofreciendo oportunidades. La idea es poner en contacto a las autoridades locales, a empresas, a compañías como Enagás y a compañías del sector de la movilidad para encontrar soluciones asociadas a la reducción de emisiones de movilidad, fundamentalmente con el uso del gas natural, del hidrógeno o de los gases renovables. La colaboración aquí publicó prioridad es crítica, la colaboración de la ciudad, del puerto, en este caso en Cartagena, nuestra planta y las distintas compañías que contribuyen y explicar también algunos de los proyectos en que Enagás está para promover el uso del gas natural. Los gases renovables son un vector energético emergente. El futuro de la región de Murcia puede estar orientado a ese hidrógeno verde. Hay potencial en el hidrógeno verde. Nuestro director general de industria, que desde aquí doy todo mi agradecimiento a todo su equipo y a don Horacio Sánchez, que es el director general, que junto con mi ciudad, a todo gas, han hecho posible la organización y la celebración de este acto. Estamos hablando de hidrógeno verde, pero que finalmente son compuestos que no existen de forma natural en la naturaleza, es decir, que necesitan una transformación previa para obtenerlos. Y una vez obtenidos, presentan retos a la ingeniería sorprendentes y nuevos, puesto que son materiales, algunos como el hidrógeno, muy difusivos, muy peligrosos, con una alta explosividad. Por lo tanto, como digo, estamos en un momento de transformación donde creo que el papel de la universidad de la investigación va a ser fundamental. Es un reto desde el punto de vista ingenieril. Ya el puerto está ejecutando instalaciones importantes para GNL, para gas natural licuado. Sabéis que a principios de año iniciamos la adaptación de la plataforma GNL con un presupuesto de 9,7 millones de euros. Somos pioneros en suministro de gas natural licuado a buques. Somos albergadores, somos clave para ese desarrollo de proyectos sostenibles en camino de un nuevo modelo de economía circular. Gracias. 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 Gracias.